Tremendo golpe mortal a los magistrados. La secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, leyó un artículo a estos magistrados que desde el 2009 esta asignación de diputados de representación proporcional ha sido por partidos políticos y no por coalición. Ya no sienten lo duro y yo creo que ni lo tupido, amigos, estos magistrados. No hay manera de ir hacia atrás. Esto ya se ve venir. La reforma al Poder Judicial es ya casi una realidad y digo casi porque falta que se llegue el día y vamos a ver cuántos de los traidores se quitan la máscara de volada a la primera. ¿Cuántos Lili Telles pueden surgir en ese día? Pero mire, Luis Alcalde les ha venido dando catedrales, ha venido marcando el paso y es que incluso ya Norma Piña lo dijo con Adela Micha que si se lleva a cabo la reforma al Poder Judicial es momento de ella irse. Ahora, vienen con este discurso en el que hablan de que hay una sobrerepresentación, que no se logró la mayoría calificada, que están bajo los estatutos ilegales. Incluso Kenia López Rabadán ya también hizo acto de presencia. Pero vamos por partes. Mire, vamos. Ah, no se escucha, ¿verdad? Deme oportunidad de ponerle volumen. No sé por qué últimamente me está fallando mucho esto. Pero ahorita queda, damitas, caballeros. Espero ya ahí se escuche. Y hay dos reglas muy importantes que establece nuestra Constitución que, como aquí podemos ver, en el texto dice. Primera regla. Ningún partido político, partido político, podrá contar con más de 300 diputados, ya sea por la vía de mayoría o plurinominal. Cualquiera de las dos, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Es la primera regla que establece nuestra Constitución sobre la sobrerepresentación. Y la segunda regla que establece, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, por mayoría o plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional. Es decir, que la votación total emitida por un partido más ocho puntos porcentuales va a ser el límite máximo que podrá tener el partido político respecto a la asignación de curules de diputados. Estas dos reglas que se introdujeron en la Constitución en el 96, hoy están vigentes en nuestra Constitución. Un par de meses después, igual en el 96, se reformó también el COFIPE, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en aquel momento se introduce una regla específica que habla sobre las coaliciones, precisamente para poder distribuir a los diputados plurinominales. ¿Y qué dice ese artículo 59A del entonces COFIPE? Dice, a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido. Entonces, en el 96, se establecía esta regla específica que se decía, tratándose de coaliciones, se va a contemplar como si se tratara de un solo partido político. Este artículo, reformado en 2008, adelante, se eliminó por completo. En el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, por mayoría, eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59A, que era la regla sobre las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Ahí está. Era importante ver completo esta participación de Luis Alcalde. Bueno, esta parte de la participación en la que explicaba literalmente con peras y manzanas, de acuerdo a la ley vigente, la 4T tendría 373 legisladores y mayoría calificada para reformar la Constitución. Así lo ha dicho Luis Alcalde, la Secretaria de Gobernación, el cual le decimos a los opositores, a los ministros, jueces y ministras, que se vayan alistando con sus chivas porque se los cargó el payaso. Aquí está la distribución que hemos señalado. ¿Qué sucede o por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición morena, PT y verde ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución. Ahí entonces, digo, es paréntesis, aquí se le cae la narrativa a Fisgón Monero quien dijo, Sergio Mayer, un voto, no me pueden pedir que saque al diputado porque está en riesgo el plan C. Y se le cayeron los dientes solitos. No solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición? ¿Por qué no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros? En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición. ¡Qué bien! Por la Secretaría de Gobernación, Luis Alcalde, era importante este video. Este video justamente le ha dado en el asunto medular de toda la desinformación que han venido generando, toda esta confusión, que hay que decirlo, se generó de cierta manera en si había o no mayoría calificada, en que si había sobrerepresentación o no, que si era o no ilegal todo este asunto, porque incluso le decía mire, ¿Kenia López robarán? Dice, esta es mi posición. Morena está equivocada. El 33% del listado nominal votó por ellos, pero eso no les da atribución de realizar reformas que dañen al pueblo de México. Querer adueñarse del Poder Judicial es autoritario y es un retroceso para los derechos de los mexicanos. Morena no puede destruir el derecho de acceso a la justicia, justificándose como hoy lo dijo López Obrador. Si la Constitución establece que se pueden realizar reformas si se establece que se necesita mayoría calificada y si esto se consigue es cumplir con la Constitución. No tienen las dos terceras partes en el Senado mexicano y lo dicho hoy por el presidente parece una advertencia de que amedrenta a los senadores de oposición para doblarlos y lograr su propósito de dañar al Poder Judicial. Morena no debe realizar reformas que alteren el Estado de Derecho bajo el argumento de contar con una mayoría para hacerlo. Sería tan absurdo como pensar que con sus votos pueden establecer el esclavismo, que haya un emperador o eliminar la libertad de expresión. Existe doctrina nacional o internacional que manifiesta la imposibilidad de que haya reformas regresivas que atenten contra las libertades fundamentales. Ya basta de querer lastimar al Poder Judicial. Ay, casi me hace llorar con su discurso, Kenia López Robarán. ¿Quién le cree esta parte a Kenia López Robarán? No. Mire, a pesar de que Morena y aliados obtuvieron solo el 54% de los votos en las urnas, podrían quedarse con el 74% de los curules en la Cámara de Diputados. El Tribunal Electoral debe evitar la sobrerepresentación y explicar el límite del 8% que prevé el artículo 54 por coalición y no por partido, tal como se prevé en los precedentes de la Sala Superior. Debemos exigir a las magistrales del tribunal que respeten la voluntad de los lectores y la igualdad del voto. Aguilar aritmética mágica sobre representación. Ay, caray. No, bueno, si andan con todo, andan muy conspiranoicos estos zánganos, amigos, amigas. Pero bueno, ahí está la información. Este video es una joya. Ayúdenme a compartirlo. Es importante que el pueblo de México conozca esta información. Se lo voy a agradecer muchísimo, así que póngale like, comente y comparta para que más mexicanas y mexicanos al igual que usted sepan de esta su plataforma favorita.